Queridos amigos, los invitamos a degustar la más rica y deliciosa comida internacional en Christine's Lee Restaurant. Saboree los platos más exóticos de Asia mientras disfruta de las carreras de caballos frente al Walking Ring de Gold Trim Park. Christine's Lee Restaurant, abierto diariamente desde el mediodía y hasta las 11 de la noche. Va a iniciar el Rainbow Pick 6, 1.4 millones garantizados para un ticket único. Esta quinta carrera en Starter Optional Claiming en grama en cinco furlones. Carrera explosiva de velocidad. Esperando por Phantom Rock para tener la partida, el número 8. Ahí va el moro de Kevin Attar con Luis Sáenz en la silla. ¿Están listos? ¡Partida! De inmediato, Tiger Blood por el centro y Phantom Rock por fuera. Igualmente el 2, Celebration, se incorpora a la batalla junto al número 1, Earth. Está dominando Celebration por la parte interna con Paco López. Insiste el caballo Tiger Blood con Sáenz para el segundo. En el tercero avanza el Smart Earth. En el cuarto está el número 6, el caballo Watson Sáenz, el Tordillo. Más atrás, Gran Malveca, el 7. El otro Tordillo, Phantom Rock, está en el antepenúltimo. Penúltimo el 4, Memorable Selection. Se quedó el 3, Oak Bluff en el último lugar. 21 exactos. Un parcial explosivo para el primer cuarto de milla. Está Celebration por dentro y por fuera Tiger Blood que corre mucho por segunda línea. Entran en la recta final. Está Celebration por dentro, duro en la punta. Tiger Blood insiste por el centro. Tiger Blood está desbordando y ahora cae fuerte Watson Sáenz por el centro de la cancha. Tiger Blood en 42, 4 de los 800. Les gana Tiger Blood. Ganó Tiger Blood el 5. Segundo Watson Sáenz, tercero el 2, Celebration y cuarto el 1, Earth.